¡Aplausos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a la defensa, chicos! ¡Dale! ¿La necesitan? Bautizan en primera plana. ¡Aplausos! ¿Por qué pasas de abajo, Chacán? No estoy grabando. Pero no estaba grabándote ahí. ¡Gol! ¡Bien! 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 Y ahora vuelven a aplaudir. ¡Vamos! 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 ¡Bien! 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 ¡Vamos la defensa, Luján! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Uso! ¡Vamos, Luján! ¡Vamos, Luján! ¡Vamos, Luján! ¡Vamos! ¡Vamos, Luján! ¡Vamos, Luján! ¡Vamos, Luján! ¡Vamos, Luján! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gol! Se pichó el golpe seco otra vez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Vamos! ¿Me está de repetir lo mismo que digo yo, mamá? ¡No! ¡Ya lo veremos! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Bien, bien. ¡Dale, dale! ¡Bien! ¡Vamos, vamos, vamos, Guerrero, vamos! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien y el igual! Y ahora aplauso. ¡Vamos Luján! ¡Vamos a darle! Ahora tengo aplauso. ¡Veo atrás! ¡Veo atrás! ¡Veo atrás! ¡Veo atrás! ¡Bien! ¿Quién está jugando? ¿Vos o los chicos? ¡Vamos chicos! ¡Dale! ¡Suelen más jugadas! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Son dos minutos eso! No son dos minutos, la cosa. ¡Bien! ¡Vamos! ¡La defensa! ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Bueno! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Chino! ¡Bien, Chino! ¡Vamos, Lucas! ¡Dale! ¡Vamos, vamos! ¡Bien, Rodrigo! ¡Vamos, Lucas! ¡Vamos, Lucas! ¡Vamos, Lucas! ¡Bien, Lucas! ¡Bien, Lucas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Bien! ¡Pero qué muy grande! Vamos a la defensa, chicos. ¡Dale, dale! Ahora no aplaudo, a reporra. ¡Vivo, atento! ¡Vivo, atento! ¡Vivo! ¡Vivo! ¡Viva! ¡Vivo, atento! ¡Vivo! ¡Vivo, atento! ¡Gracias! ¡Vamos, Luján! ¡Vamos, Luján! ¡La defensa! ¡Dale! ¡Bien! ¡Y el punto! ¡Punto! ¡Bien! 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 ¡Dale, dale, dale! Se están pasando por adelante de la cámara, ¿no? ¡No se puede! ¡Váyanse! ¡Avaluca la defensa! ¡Dale! ¡Eh! 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 ¡Siguen en el medio! ¡Son menos diez! ¡Falta el precio para el ejemplo, boludo! ¡Dale! 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 ¡Bien! 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 Hubo un momento ahí de lapsus. de tiempo que no. ¡Rápido! ¡A la bola! ¡Bien! ¡S maritime! ¡Sigue! ¡Bien! 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 No tiene por qué seguir tus instrucciones. Yo tengo agua dentro de la mochila. Tengo agua en la parte de la mochila, en una botella grande. No, mami, no es eso. ¡Oh, mala ahí! ¿No se van a robar a bañarse? ¿En serio? ¿Cómo van a hacer para bañarse? No, no. ¡Vale! ¿Eh? No, no sé. Minima foto. Minima, ¡eh! Cállate, ¿eh? No me falta. ¡Porque! 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 ¡Yay! ¡Bien! ¡Bien! ¡Jucumín! ¡Bien, bien, bien! ¡ implementation了! 2014 ¡Vamos! 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 ¡Bien! 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 ¿Cómo? Ah, fueron muy compas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Lujano, Dani! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Ahí va! ¡Ahí se ha encontrado! ¡Vamos! ¡Camina! ¡Bien! 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 ¡Para! ¡Para! ¡Vamos, Lucas! ¡Vamos! ¡Vamos la defensa! ¡Dale, Nene! ¡Aplausos! 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 ¡Eh, eh, eh! 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 ¡Bien, Miguel, igual! ¡Bien, igual! ¡Dale ahora! ¡Vamos de nuevo! ¡Vamos de nuevo! ¡Dale! ¡Vamos de nuevo! ¡Bien! 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 ¡Para, para! 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 Dorreo 16, Luján 12. ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para! 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 ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para! 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 ¡Vamos, Chico, atento! ¡Dale! ¡Vamos, Chico, atento! ¡Vamos, Chico, atento! ¡Vamos, Chico! ¡Vamos, Chico, atento! ¡Vamos, Chico! ¡Vamos, Chico, atento! ¡Vamos, Chico! ¡Bien! 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 ¡Muy bien! Sí, el primero que no hace, ¿eh? ¡Bien! 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 Torrego 18, Luján 14. ¡Bien! 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 Gracias.